Y mientras tanto, esta madrugada, también el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, junto a siete personas más, recibieron medidas sustitutivas por el presunto delito de tráfico de influencias que la Fiscalía investiga. La prohibición de salida del país, la presentación periódica y el uso de dispositivo de vigilancia, esas fueron las medidas sustitutivas que recibió el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, quien además recibió el respaldo de sus simpatizantes, y al preguntarle sobre la audiencia, dijo esto. Sin comentarios, mañana a trabajar y el Guayas sigue adelante. La diligencia terminó a las 4 y 30 de la mañana de este jueves, y sobre la misma, la defensa del prefecto cuestionó el procedimiento. La Fiscalía, sin embargo, apresuró una formulación de cargos con la que no estamos de acuerdo, sin embargo, al hacerlo, que es su potestad, el juez, el presidente de la corte, lo que resolvió fue imponer una medida no privativa de libertad en contra de ninguno, en contra de todos los procesados. Así que, bueno, el proceso va a continuar por 90 días, en fase de instrucción fiscal. Además, sostuvo que van a colaborar con las investigaciones para llegar a la verdad. Entonces, vamos a investigar bien con la Fiscalía, vamos a compartir la investigación, vamos a aportar con la investigación, y vamos a demostrar la inocencia del prefecto. En este caso, la Fiscalía indaga el presunto delito de tráfico de influencias, el antecedente, contratos en los que el círculo más cercano del prefecto estaría involucrado. Emilio Zamora, TC Televisión. Emilio Zamora, TC Televisión.